Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler tenía la firme convicción de que debía acabar con sus enemigos, es decir, aquellos que profesaban una ideología opuesta a la suya. Es por eso que requirió de una fuerza especializada en asesinar despiadadamente a cualquier persona que no cumpliese con los requisitos del Führer. Es así como se creó el Einsatzgruppen, un conjunto de escuadrones de ejecución encargado de quitarles la vida a los judíos, gitanos, líderes políticos, entre otros. Con el paso de los años, no solo incrementaron la cantidad de muertos, sino que también utilizaron nuevos métodos de exterminio masivo con el fin de agilizar su trabajo e incrementar su efectividad. Los efectivos del Einsatzgruppen asesinaron a más de 2 millones de personas, de las cuales más de la mitad eran judías. Pero sin lugar a dudas, lo más llamativo de este grupo fue su plan de asesinar a la comunidad judía radicada en Medio Oriente y la Palestina Británica. Entonces, ¿quiénes eran los Einsatzgruppen y qué tipo de atrocidades cometieron durante la Segunda Guerra Mundial? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre este inescrupuloso comando nazi dispuesto a acatar las órdenes de Hitler y acabar con las etnias, clases y religiones que consideraban inferiores. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En los meses previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial y pocos meses después de su comienzo, el equipo militar Einsatzgruppen no tenía ni las tareas ni la autoridad que alcanzó hacia finales de la guerra. Al principio no eran más que una sección de la Policía de Seguridad del Tercer Reich, conocida como SIPO. En 1938, cuando Alemania invadió Austria y en marzo de 1939, cuando hicieron lo propio en Checoslovaquia, el cuerpo de los Einsatzgruppen tenía la tarea de acompañar a las fuerzas militares en sus avances para servir como unidades móviles del Servicio de Seguridad Nazi y la SIPO. Su primera tarea consistió en descubrir y encarcelar a opositores del régimen nazi. A su vez, en esta época, interrogaron a altos funcionarios públicos y llegaron a arrestar a aproximadamente 10.000 comunistas checos y civiles alemanes. En septiembre de 1939, el Einsatzgruppen pasó a ser una división de la Oficina Principal de Seguridad del Reich. Allí, sus tareas consistían en eliminar a aquellos considerados indeseables dentro de la población de Alemania. A su vez, entre 1939 y 1941, se les encomendó colaborar con el programa Action T4, que tenía como objetivo el exterminio sistemático de personas con discapacidades físicas o mentales y pacientes de hospitales psiquiátricos. Durante la preparación de la ocupación de Polonia, el grupo fue reformado e integrado por aproximadamente 4.200 efectivos, principalmente de las SS y la policía, y dirigidos por el SS-Ubergruppenführer, Bernabest. Así, la nueva formación fue dividida en subgrupos llamados Einsatzkomandos, integrados por individuos con formación académica, educados con experiencia militar y lealtad ideológica al nazismo. Una vez comenzada la invasión, el encargo que recibieron estas filas fue concreto. Matar a líderes polacos, tales como intelectuales, miembros del clero, maestros e integrantes de la nobleza. Según dijo el mismo Adolf Hitler, donde haya líderes polacos, deben ser asesinados, por muy duro que parezca. Otro de los grupos a los que mandó aniquilar fue el de los judíos. Incluso recibieron instrucciones sobre el tipo de trato que debían recibir aquellos que no fueran asesinados. Su misión era arrestarlos y concentrarlos en guetos cercanos a las líneas ferroviarias para facilitar los futuros traslados. A finales de 1939, 65.000 personas habían perdido la vida y muchos de estos asesinatos fueron llevados a cabo sin cumplir las reglas de guerra de la Convención de Ginebra. Incluso algunos comandantes y oficiales externos al grupo mencionaron disparos no autorizados, saqueos y violaciones. En el libro Einsatzgruppen, escrito por Mikhail Prasov, un soldado ucraniano de las SS, Stepan Farmiga, declaró que los miembros de esta organización casi nunca estaban en el frente. Sobre todo se situaban en la retaguardia, asesinaban personas sin piedad y tenían derecho a todo, sin matices. No era una unidad de combate. Trataban a sus víctimas sin miramiento. Si algo no iba bien, fusilaban sin preguntar. Durante la Operación Barbarroja en la Unión Soviética, los Einsatzgruppen acompañaron a las tropas de la Wehrmacht. Allí formaron cuatro escuadrones. El A, el grupo más numeroso con mil hombres, se encargó de los estados bálticos como Letonia, Lituania y Estonia. El B, con 655 efectivos, se ocupó de Bielorrusia y el distrito de Smolensk. El C, con 700 soldados, luchó en Ucrania Central y del Norte. Y el D, con 600 integrantes, hizo lo propio en el sur ucraniano, Crimea y Ciscaucasia. El nuevo modo de asesinato consistía en reunir a las personas en barrancos o fosas, forzarlas a quitarse sus abrigos y entregar sus efectos personales y ejecutarlas. Posteriormente arrojaban sus cuerpos dentro del barranco. A su vez, una de las masacres más escalofriantes en las que participaron fue la de Babi Yar en Ucrania. En solo dos días, aniquilaron a más de 33.000 judíos. Por otro lado, en Riga, Letonia, obligaron a las víctimas a cargar hasta 20 kilogramos de sus pertenencias para luego quedarse con ellas y en solo 48 horas provocaron más de 25.000 muertes. Otro de sus métodos fueron los ahorcamientos públicos. Los habitantes de las ciudades eran reunidos para presenciar las ejecuciones y así infundirles terror. Sin embargo, los efectos secundarios de esta matanza sistemática no tardaron en llegar. A pesar de estar bajo la influencia de grandes cantidades de alcohol, el contacto cara a cara con la víctima y las numerosas ejecuciones diarias que cada individuo realizaba llegaron a provocarles problemas de salud tanto física como mental. Esto, sumado a la poca efectividad y la lentitud en los procesos de matanza, hizo que en 1942 comenzaran a implementar las cámaras de gas. En 1943 ya habían exterminado a más de un millón de judíos y cientos de miles de soviéticos. Ese mismo año, cuando comenzaron a retirarse, buscaron eliminar de la Unión Soviética cualquier tipo de rastro de sus fusilamientos. Es por eso que obligaban a los trabajadores judíos a exhumar los cuerpos y luego cremarlos. Inmediatamente estos trabajadores eran aniquilados. Acto seguido, convocaban a un nuevo grupo de judíos para deshacerse de los restos del grupo anterior y luego los mataban. Es decir, repetían esta secuencia hasta el cansancio. Por otro lado, en el año 1942 se creó una división de Einsatzgruppen liderada por el SS-Uberstummanfuhrer Walter Rauf para aniquilar al medio millón de judíos que vivían en el mandato británico de Palestina y a los aproximadamente 50.000 que se radicaban en Egipto. Debían localizar al mariscal de campo Erwin Rommel, que se encontraba en Medio Oriente para que diera el aval. Sin embargo, Rauf no logró encontrar a Rommel y luego de la victoria aliada en la segunda batalla de El Alamein, disputada en la nación egipcia, el plan fue abandonado. A su vez, si se hubiera lanzado la operación León Marino para invadir el Reino Unido, seis comandos de Einsatzgruppen habrían sido enviados a dicha región para capturar o encarcelar a 2.300 británicos, entre los que estaban incluidos el primer ministro Winston Churchill, miembros del gabinete, periodistas y miembros exiliados del gobierno checoslovaco, entre otros. Los Einsatzgruppen mataron a más de 2 millones de personas y aproximadamente 1.300.000 eran judías. En la posguerra, 24 jefes de esta división nazi fueron juzgados en los juicios de Nuremberg. 14 de ellos recibieron la pena de muerte. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte ¿Cómo crees que fue la vida de los Einsatzgruppen tras el final de la guerra, considerando las secuelas mentales y físicas que les dejó esta matanza sistemática? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias por quedarte hasta el final. ¡Nos vemos en el próximo video!